Tres horas con veinticuatro minutos, otra información, hablamos de las elecciones generales, vamos revisando las imágenes porque en las últimas horas la presidenta del Tribunal Supremo Electoral ha señalado lo siguiente, se ha ratificado luego de la aprobación y que la Asamblea Legislativa haya sancionado las modificaciones a la ley del régimen electoral, se ratifica la convocatoria de elecciones generales para el veinte de octubre, en el caso de que exista una segunda vuelta, la fecha sería el quince de diciembre, se informaba la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Manifestó también que tras la modificación del artículo noventa y cuatro de la ley del régimen electoral, el órgano electoral plurinacional permite la reducción de plazos para la convocatoria a los comicios generales de ciento cincuenta a ciento veinte días. Este jueves, recordemos, el Senado sancionaba la ley y el Ejecutivo debe promulgar dicha norma. ¡Gracias!